hola titanes como están soy carlos junco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro grabando aquí al lado de este gran cactus ya más de uno lo conoce ha salido en otros vídeos y les quiero contar que el vídeo de hoy es gracias a una petición de ustedes señores suscriptores ustedes son los que mandan vamos a hablar de la segunda variedad más popular de pastores belgas recuerden que son cuatro variedades el de hoy es el pastor belga Gruendendael entonces voy a tratar de especificar las características ya que es muy parecido a las otras variedades entonces de acuerdo a esto les hablaré algunos tips algunas cosas que ustedes no conocían entonces por favor quédense en todo el vídeo suscríbase y no siendo más vamos a empezar el más popular es el pastor belga Malinois seguido por el pastor belga Gruendendael las otras dos variedades son el termo oren y el lae que nois conformando así la poderosa raza de pastor belga sólo dos federaciones caninas reconocen estas variedades como razas independientes la de australia y la de nueva zelanda para el resto de las federaciones incluyendo la fc y la más importante del mundo es una sola raza con cuatro variedades como dato extra para el american que en club no es pastor grondendael sino pastor belga el pastor belga grondendael conquista el puesto número 15 del stanley core de perros más inteligentes del mundo esta organización mide la inteligencia de los perros según su inteligencia instintiva inteligencia adaptativa inteligencia de trabajo y obediencia para que se hagan una idea el el belga malinois ocupa el puesto 22 continuemos el carácter del grondendael lo hace acto para desarrollar diferentes labores como perro pastor perro de guardia y defensa en las fuerzas del orden policía y ejército también en las agencias privadas de seguridad lazarillo de invidentes perros de rescate como es el caso de jerry un grondendael criado en méxico participó en tragedias como el tsunami de japón en el 2011 sismo del 19 de septiembre en la ciudad de méxico es tan bueno en su trabajo que de que clasificó para participar en un campeonato mundial de perros de rescate celebrado en eslovenia tenía la misión de encontrar tres personas en 30 minutos en un campo abierto y este perrito lo logró en 11 vamos con la historia para hablar de la historia del grondendael tenemos que repasar la historia de toda la raza pastor belga bélgica cuenta con un clima y terreno favorable para la ganadería y la producción lechera además es el principal exportador de chocolate con leche un componente clave para la economía de dicho país de acuerdo con esto no debería sorprendernos que los agricultores belgas de antaño estuvieran preocupados por el pastoreo del ganado y adivinen que esta preocupación incluía la cría de perros pastores es más una vez hubo ocho tipos de perros pastores únicos en bélgica en la década de 1890 cuando se empezaron a clasificar oficialmente estas razas quedaron sólo cuatro las variedades que les mencioné anteriormente como dicen los paisas prácticamente idénticos lo único que varía en la textura color y longitud de pelaje de aquí en adelante ya les puedo describir la historia del grondendael este nombre se le dio a la variedad de pelo largo negro gracias a nicolás ross a quien se le debe la existencia de este perro este señor era un importante criador en la década de 1890 que operaba un restaurante cerca de bruselas llamado chateu grondendael de aquí proviene el nombre de esta variedad el grondendael fue la primera variedad reconocida de pastor belga como dato importante los pastores belgas grondendael se distinguieron durante la primera y segunda guerra mundial como perros ambulancia y cargueros de artillería pesada todo un combatiente características el grondendael es un perro fuerte resistente y corpulento pero no es pesado dada estas características es un perro muy ágil y dinámico con una silueta conmovedora que transmite elegancia y determinación muscular el cuerpo es de estructura cuadrada y el lomo es recto hablemos de su manto característica que lo diferencia de las demás variedades es de manto largo pero no tanto es más largo en el cuello y en el antepecho formando un collar muy agradable a la vista también es largo en la parte posterior de los muslos y en la cola tiene una cola tupida de color negro solamente se afectan pequeñas manchas blancas en el pecho y los dedos de orejas triangulares y pequeñas con un extremo puntiagudo ojos de forma almendrada brillantes dando la impresión de una inteligencia interrogante de color pardusco deben ser lo más oscuros posibles y estar dispuestos oblicuamente de tamaño a la altura de la cruz de unos 60 centímetros con un peso aproximadamente de 28 kilogramos las hembras son un poco más pequeñas temperamento el tema que más nos interesa les cuento las cuatro variedades tienen un carácter casi idéntico hagan de cuenta es un pastor belga mal y no espero con diferentes tipos de pelo las características que definen esta raza son son perros que se entregan al 100% en cualquier labor que desempeñan forman un vínculo especial con sus propietarios son ansiosos y adictos al trabajo tienen muy marcados los instintos de protección territorialidad y pastoreo estas razas están construidas para el trabajo duro además les encanta la compañía humana escuchen bien aborrecen el abandono ni hablar de la energía inagotable que poseen no se cansan nunca dicho esto no es un perro para cualquier propietario de no suplirle sus necesidades puede presentar problemas de conducta inclusive agresividad pero también es un amigo muy fiel le cito una frase dicha por un devoto a la raza inspiran una lealtad tan intensa porque ellos mismos viven y aman con una pasión tan grande la fuente de esta frase del american kennedy club necesitan una sol y socialización desde cachorro ya que son muy dominantes así evitan que tengan problemas con otros perros y mascotas la relación con los niños es buena ya que los cuida como si fueran sus cachorros no les quita la vista en todo momento un gran punto a favor es que son perros muy entrenables gracias a su versatilidad e inteligencia llegándose a considerar leyenda canina pero les tengo una buena noticia el pastor belga grande dendael al ser un perro más de exposición suele tener un temperamento más suave y un impulso de trabajo menos pronunciado que el resto de las variedades pero esto no quiere decir que no necesite lo anteriormente mencionado vamos con los cuidados como el resto de las variedades de perros pastores belgas necesitan una buena cantidad de ejercicio todos los días si usted lo quiere tener en el hogar tiene que seguir las siguientes recomendaciones no es suficiente con dejarlo salir al jardín a jugar los propietarios deben de participar en sesiones de ejercicio diario como jugar con una pelota salir a correr también participar en deportes cánimos de obediencia agilidad rastreo pastoreo también se les da muy bien el fly ball recuerden no solamente es quemar la energía física sino también la energía mental y así tener un perro muy equilibrado cuidado del pelo pierde pelo durante todo el año y más en épocas de muda se debe cepillar a diario para eliminar el pelo muerto se baña cada seis o ocho semanas y también aseo de orejas y dientes la expectativa de vida es alrededor de 12,5 años aunque algunos han llegado a vivir a los 18 años increíble las causas de muerte en su mayoría son fallo de órganos vitales en edad avanzada es un perro muy sano no posee enfermedades lo puede afectar de pronto la displasia de caer bueno gente hemos terminado espero hayan aprendido algo el próximo vídeo va a ser sobre el pastor belga de termo oren que me lo han solicitado bastante entonces por favor suscríbase y estén pendientes entonces nos vemos en una próxima ocasión chau chau